No, 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 no. ¿Está concertado? No, 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 no. Pero si lo han vivido de acá. ¿Para qué hacer cierto? ¿Cuánto hacía que no venía a la Cádiz de acá? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El bien germinado Sirve luz La humanidad entera De Manizales Perdón, podemos cantar de caldas Que es que aquí está Claro, está muy bloque Viva Sobrantán De Colombia modelo Y todas las necesidades que tenemos Acá en nuestra comunidad Muchas gracias Nada más pues Ver que le está dando Muchos resultados Porque los están haciendo directo Muy bueno, soy el Como general del Progencio Blanco Aquí la ministra que nos acompaña Y me lo juro Que tanto parecía Que soy mi alcalde para ir a Excelente Ya que para mí Esta vereda tiene unos recuerdos De hacer un apoyo Para esta comunidad Que ha sido muy abandonada En los anteriores gobiernos Pero nuestra vereda Y nuestro corregimiento Muchas gracias Igualmente a ustedes Los habitantes De la vereda de Esquita Un saludo a los secretarios De España Que nos acompañan Y a los medios de comunicación ¿Cuántos? Doscientas familias Entonces estamos hablando Un saludo a los secretarios Es el gerente De la lotería Hermanizales La doctora Araceli Ojo aquí Es la secretaria De educación Es muy importante Porque la problemática Si tenemos un hermano Para ver cómo Les ayudamos El doctor Carlos Orozco Es muy importante Acá Mírenlo bien El arte Secretario de planeación El comando Se ha pegado La pistola Mauricio Es el jefe de prensa De la alcaldía Aquí estamos Todo el equipo De la alcaldía Verónica Truillo Es la coordinadora De gobierno En la calle La doctora ¿Quién más hay? Es que me la está Trabando Esteban Que es muy grande Esa escuela Tiene problemas En el piso Problemas En el techo ¿Dónde está el profe? Por aquí está el profe Muy respetuosamente Yo le digo Siempre Les contamos El problema Cómo está la escuela Pero no Control de esta situación No es que va a entrar A comunicar No es que va a entrar A comunicar Que más de mucho No hay que revisar Otro problema Las personas que tienen Porque acá no hay bachilleros Acá solo enseña en primario. Y no podemos concentrar el bachillerato, concentrado. Yo sé que no podemos tener el sexto o sexto. ¿Cómo hacemos para tener la atención de secundaria acá? Y nos dicen si se puede, si no se puede. Si se puede, es para otro. Tranquilo que el tema del acueducto es para los adultos. Es difícil. Pero sí lo podemos poner por dios. Entonces podemos hacer atención. Ya ahorita. Hablé con ella. Yo creo que ustedes no pueden entrar porque no hay norma técnica en Colombia que avale el uso de los taximetros. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video.